Yoko Aitun Yoshi, Nur Amigo, Aurelio Martínez Cruz, Usuchini Umigoi, Shazato Yoshina Sibali. Yoko Aitun Yoshi, Nur Amigo, Aurelio Martínez Cruz, Usuchini Umigoi, Shazato Yoshina Sibali. Yoko Aitun Yoshi, Nur Amigo, Aurelio Martínez, Usuchini Umigoi, Shazato Yoshina Sibali. Yoko Aitun Yoshi, Nur Amigo, Aurelio Martínez, Usuchini Umigoi, Shazato Yoshina Sibali. Yoko Aitun Yoshi, Nur Amigo, Aurelio Martínez, Usuchini Umigoi, Shazato Yoshina Sibali. Yoko Aitun Yoshi, Nur Amigo, Aurelio Martínez Cruz, Yoko Aitun Yoshi, Nur Amigo, Aurelio Martínez Cruz, Yoko Aitun Mundo. Yoko Aitun Yoshi, Nur Amigo, Aurelio Martínez Cruz, Yoko Aitun Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Mira Ñuco y Collán de las flores! 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 ¡Mira Ñuco y Collán de las flores!